¿Por qué no te bachaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime, ¿por qué diablos me obligaste a amarte? Y luego te alejaste. ¿Qué hubiera sido antes? Y así ya no tendría estas ganas de rugarte. ¡Uno! ¡Te habrías ido antes de uno de los grandes éxitos de Josh Favela! Josh, ¿cuántas canciones más o menos has compuesto tú, calcula? No tengo las cifras exactas, pero calculando, hace poco revisé en una página donde se actualiza acerca de las canciones que tienes en radio y cerca de 130 canciones. ¡130, ahí está! ¡Eres Josh Insunza! Sí, mi nombre de pila es José Alberto Insunza Favela. Ahí está. De Cayetime. ¿Cuánta gente vive en Cayetime? Porque ahí naciste tú. Sí, Cayetime es una comunidad pequeña, yo creo que unas 500 personas, aproximadamente. ¿500 personas? Un ranchito. Un ranchito. Y de ahí salió, tenía que ir 20 kilómetros diarios para aprender a tocar guitarra. Menos mal que aprendió bien, porque... Más o menos. Bueno, muchos kilómetros de los que tenía que recorrer. Bastantes. Sí, señor. Y a los 14 años, mira, ahí hay una imagen cuando estás arriba en vaca y ahí estás en el tractor con el papá. Mi mamá. Mi mamá. Con la mamá. Con la mamá. Ahí tienes un poco de recuerdo de tu familia. Sí, señor. Y de tu historia. Porque tus padres, con gran esfuerzo, cuando cumpliste 14 años, te financiaron tu primer material, que no tuvo mucho éxito. Pues es que era un disco muy diferente al disco que tenemos ahora. Era un disco arrancando una carrera, entonces, pues muy distinto. Pero muy contento y agradecido con mi familia de que me haya apoyado desde siempre, desde el primer momento que decidí ser esto, ser músico, ser artista. Oye, pero es que yo veía que cuando ustedes dos cantaban, tú también cantabas, Jessica, agarra tu micrófono, a ver si eres capaz de cantar ahí un poquito. No, a ver, hombre. Dale, la misma canción. Si hubieras sido antes... Ah, no, no, hasta ahí nomás. No, sí, don Francisco, no me dejó que me inspirara, hombre. Sí, hasta ahí nomás. Mire, no sé cantar, pero me sé todas las canciones de Joss. No, sí, pero yo vi que... Yo vi que te sabías las canciones y me imagino que sabes la historia de mi mamá. Sí, por supuesto. Mire, sobre todo, me da tanta emoción porque como usted ha dicho desde el principio, el poder está en uno, el poder está en ti de lograr los sueños y Joss es una de las personas que lo ha logrado porque le han compuesto, le han cantado las canciones que han compuesto grandes artistas y desde que yo lo conozco, uno de sus grandes sueños era que le grabara a Alejandro Fernández. ¿Y le grabó a Alejandro Fernández? Y no una canción, tres canciones. Cuatro. 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 Cuatro, cuatro canciones. Ricardo Montaner también le grabó. Exacto. Julián Álvarez le grabó. La arrolladora. La arrolladora Banda del Limón también. Sí, muchísimas gracias. Pues siempre fue un sueño porque defiendo mucho la parte de que, bueno, soy, obviamente se nota por mi sombrero, pero soy una persona que canta regional mexicano y siempre he defendido como que la música de México tiene la capacidad de trascender a diferentes partes del mundo, por eso Alejandro me... Pero eres además hombre de rancho. Sí, señor. El primer tema se lo hiciste a tu novia, de la cual no te acuerdas ni la letra, porque me dijiste que ella te había hecho sufrir. No me acuerdo ni de ella que me voy a acuerdar de la canción. Pero te había hecho sufrir, me dijiste. Bastante. Bastante bueno. Estás viendo esto, Adam. Pero también le escribiste una canción a tu papá. Sí. A tu padre en el último material, a los padres en realidad. ¿Podría... Claro que sí. ...enunciarla ahí más o menos? Es una canción que habla de las enseñanzas que me dejaron desde que me acuerdo y quise hacerle una canción. Dice... El camino se va haciendo, pero hay que caminarlo. Cuídate de las veredas y de todos los atajos, sigue fiel a tu camino, aunque te parezca largo. Las ruedas siguen girando, no cambian su trayectoria. Para conocer el destino hay que conocer la historia, los consejos de mis viejos cargo siempre en mi memoria. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Me gustó mucho la canción dedicada a tus padres. ¿Qué significan para ti tus padres? Pues, amigo, yo regresé a vivir, me fui a muy temprana edad, me fui a los 13 años en mi casa buscando el sueño y ahora que pude, tuve la oportunidad, después de 10 años me regresé a mi casa, entonces significan... Pues todo, no soy casado, no tengo familia en este momento, mi familia son ahí. Bueno, igual que tú, ¿no? Igual yo, yo soltera. Bueno, soltera, Dana también, así que aquí podemos hacer hasta un matrimonio musical. ¿La podemos hacer de Cupido? Así que ya se acerca el cabrón. Y tú sabes que él no solamente, no solamente estudió música, sino también actuación, para poder interpretar mejor. Sí, tuve una etapa ahí mientras estudiaba en el DF, porque, bueno, ahora Ciudad de México, estuve viviendo allá y estuve en el CEA, en algunos cursos de actuación. No me considero buen actor, nomás aclarando, aclarando. Bueno, vamos a ver, yo te voy a tomar la guitarra un momentito, declárale tu amor como actor. Actuando, actuando. Actuando. ¿Para declarar mi amor necesito la guitarra? Ok, actando. Ok, a ver. Es una chica que acabas de ver, vendo tortas, vende tortas. ¿En dónde? ¿En la calle? Afuera del Zócalo. Ok. Mira, yo nomás te voy a decir una cosa, fíjate, que, pues yo nomás tengo cosas para uno, así que, pues a ver, sola le vas. He tenido muchas ganas de decirte lo que siento y siempre me ha dado miedo, pero probando esa torta que acabas de hacer, creo que he comprendido que eres el amor de mi vida y quiero pedirte que te cases conmigo. ¡Ay! ¡No está mal! ¡No! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Ah, no era matrimonio! ¡Ay, qué lindo! ¡Era nada más el odio! ¡Ah, el odio! ¡No, no! ¡No, no! Soy don Francisco, muchos lo saben porque llevo unos cuantos años haciendo televisión. ¡No tanto! Cuando empecé, el hombre ni siquiera había llegado a la luna. No existían los celulares, ni internet. Pero ahora me dicen que me actualice, que me haga selfie, que use filtros, emojis. Aún quedan muchos.